¡Está cantando Nancy Rodríguez! ¡Y para Producciones Amor Amor! ¡Eso! Zorzalito negro, qué bonito baila Saltando muy alegre cuando va lloviendo Muchacha sin esperanza, ¿por qué te apresuraste? Habiendo en este mundo tantos que te han querido Pichom y Cush y a Manzana, así me gusta tu hermano Pichom y Cush y a Manzana, así igualito te encuentras Ya lo sabes chiquita Todo tiene su momento, no te apresures Y todo tiene su final también ¡Eso! Muchacha sin esperanza, guarda mi retrato Cuidado que lo pierdas, como me has perdido Veniste sin conciencia, chasco te habrá pasado Lágrimas me ha costado la razón para conseguirte Pichom y Cush y a Manzana, así me gusta tu hermano Y Pichom y Cush y a Manzana, así igualito te encuentras ¡Vamos Marigón Trujillo! ¡Esta vuelvecita! ¡Marcelo Rojas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vive la vida, goza la vida ¡Esto es vida! Así, 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 así Miguelito Tarazona Te están jugando un gordito Vamos Paolita Esa, 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 esa Con gana, con gana, con gana ¡Nancy! ¡Nancy! ¡Nancy Rodríguez para ti! ¡Otra vuelvecita! Te hace bailar, te hace gozar Y brindemos todos por nuestro peru querido ¡Siga, siga! ¡Ahí! ¡Esa pollera! ¡Esa, esa, esa! ¡Eh, eh, eh! ¡Ey, ay, ey! No te quedes, no te quedes, no te quedes ¡Qué bueno! ¡Pero más se acabó!